Haciéndonos mayores como nunca pudimos imaginar Como asumir que esos días no volverán Que no volverán jamás O más que lo deseas Recuerdos de algo no vivido Tras una tarde nostálgica por la noche llega al olvido El pasado es una habitación acogedora En la que de repente mil fantasmas te devoran Es hora de que la memoria sea selectiva Poner en fila al caos y fusilar inútiles pensamientos Pa' que si me acordaran tras esquinas Los ahogue en tu saliva cuando sin destruirme me divierto Seduzca al futuro incierto por no mentir al presente Sin reventar pa' vivir cuando esto reviente El panorama es deprimente y dulce a la melancolía Cuando con menos conciencia apenas algo dolía Creo que un día fue un niño, si en otra vida Mañana me reencarnaré en lo que no te imaginas Paso por delante de la escuela Y odio no tener aquellas alas porque el tiempo vuela Creo que en mi esquela pone intento vivir Pero apenas lo dejaron los que mandan aquí Ningún fakir aguantaría mil katanas en la barriga Es decir que hasta la paciencia termina Melancólico crónico igual que ayer Como mañana cuando no te pueda ver Adicto a la nostalgia aunque sé que miente Al menos anestese a los golpes del presente Si me falta alegría como sea la robo Busco olvido sin querer olvidarlo todo Melancólico crónico cuánto daría Por volver un solo día Aquellos días Me hundo si vuelvo a pisar mis huellas Es lógico ¿Quién soy cuando la oscuridad se refleja en mi vómito? Me pierdo en una ciudad que conozco de sobras A carcajadas llora rodeado de tentadoras sombras Rastré una pista en viejas fotos Hasta que la magia se desvista y sienta que me conozco Hoy no sé qué dice el extraño del espejo Solo entiendo que me recomienda no llegar a viejo Pero callo con música siempre la misma historia Esto es una noria oxidada y la feriante no está sobria Busco los asesinos de mi ilusión tan enfadado Que me digo que no sé dónde están pa' no matarlos El cielo está llorando y me acuerdo de ti Cuesta vivir con el recuerdo de verte morir No sé cuántos inviernos más podré ser estufa Cuando seré bomba si los cables me cruzan Qué fácil era escapar del dolor con travesuras Viajes sin el tiempo, placenteras torturas que duran Lo que tarda la realidad en darte una dura bofetada Pa' despertarte como un corre que la vida acaba Una tormenta a mis ojos borra parte del rastro No quiero tu disfraz, con mi corazón me basto Queriendo volver a empezar acercándonos al final Chocando con el futuro por mirar atrás Melancólico crónico igual que ayer Como mañana cuando no te pueda ver Adicto a la nostalgia aunque sé que miente Al menos a este se los golpes del presente Si me falta alegría como sea la robo Busco olvido sin querer olvidarlo todo Melancólico crónico Cuánto daría por volver un solo día Aquellos días